El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Es muy interesante lo que está pasando en los mercados ahora mismo. Hay una guerra abierta entre los optimistas, que son la mayoría, y que hablan de una recuperación económica en 2021, y los pesimistas que empiezan a aparecer y que alertan de que este va a ser otro año perdido. Esta guerra se ha recrudecido después de las declaraciones de la semana pasada de la presidenta del Banco Central Europeo, que dijo que la actual situación de la pandemia implica graves riesgos para esa recuperación. Un ejemplo de esta confrontación de visiones lo tenemos en lo que opina la gestora PINCO, que dice que no va a haber recuperación en la zona euro hasta mediados de 2022, y lo que señala el banco suizo Julius Baird, para quien sí va a haber recuperación, va a ser fuerte además, y ya va a tener lugar en el segundo trimestre de 2021. No conviene irse a los extremos en un momento como el actual. Probablemente este año sea un año en el que nos vayamos recuperando poco a poco, pero hablar de la recuperación en mayúsculas después del batacazo que nos hemos metido, seguramente sea muy aventurado. Por otro lado, a 27 de enero, estar comentando que estamos ante otro año perdido, realmente pues no aporta nada. Tenemos que estar tranquilos, tener paciencia, e ir poco a poco, observar cómo evoluciona la pandemia y cómo va la vacunación. Es verdad que ahora no hay noticias muy alentadoras, y en función de esto se irá sentando un panorama más optimista o más pesimista. Hacer predicciones tan contundentes, aunque sea a pocos meses vista, en un contexto tan cambiante como el actual, es como jugar a la ruleta. Gracias. Gracias.